Era suave como, como terciopelo, de ojitos muy claros y de negro pelo Encontré en sus ojos a la primadera y fuimos felices jugando en la arena Se marchó y me dijo que no volvería y dejó sus pasos en la lejanía Hoy aquellas playas se encuentran muy solas sin su cuerpo frágil jugando en las olas